El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Miley. Bueno, he estado hablando acerca del reino de Dios, el cual es un reino invisible. Y la Biblia habla mucho en el Nuevo Testamento acerca del reino de Dios. Jesús, su primer mensaje fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus discípulos pensaron que ese reino iba a ser un reino terrenal, establecería un palacio con un trono y sería el rey. Él es el rey Jesús, pero es sobre un reino invisible. Y leímos hoy como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que yo soy? Y dijeron, bueno, Juan el Bautista, que eres Elías, diferentes profetas. Y él pregunta, ¿Quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La roca de la cual hablaba era la roca de la fe. A cada hombre se le ha dado una medida de fe. Usted tiene fe. Aún si no es creyente, tiene fe. Tal vez la usa para lo incorrecto. Pero debe de tener fe para aún sentarse en una silla. Si no, tendría miedo de romperla, ¿verdad? Y la fe es una fuerza que mora dentro de uno. Y Dios le da a cada persona la cantidad que necesita para hacer lo que Él le ha llamado a hacer. O para estar en cualquier situación en que está. Tal vez está realmente en una situación difícil. Pero yo creo que Dios le dará la gracia para su ubicación. Amén. ¿Y sabe lo que pasa cuando tiene gracia para su ubicación? Puede hacer cosas que otra gente van a verle y pensar, no tengo idea cómo hace eso. Y aún así, usted tiene gracia para el lugar donde está. Dios nunca permite que venga más sobre nosotros de lo que podemos soportar. Y con cada tentación provee una salida. Y en realidad, quiero animarle. Si está en un lugar difícil ahora, y su mente siempre quiere decir, no puedo hacerlo. ¿Ha escuchado eso? Ay, yo no puedo aguantar un día más aquí. Y mañana sigue, no puedo aguantar un día más acá. Y al otro día dice, en realidad, Dios, no puedo soportar esto un día más. Pero usted puede hacer lo que sea que necesita hacer y aún disfrutar su vida. Porque cuando Dios le da la gracia, la gracia es equivalente a estar bien engrasado. Sabe la gracia o el Espíritu Santo en la Biblia es a veces representado como aceite. Cuando tiene una máquina que está bien engrasada, se desliza, corre y funciona fácilmente. Y tenemos muchos aparatos de gimnasia en la casa. Porque Dave y yo, ambos entrenamos. Y de vez en cuando tenemos que ponerle un poquito de aceite a diferentes partes. Porque comienzan a hacer un sonido o se endurecen. Y a veces cuando su vida se pone dura, todo lo que necesita, es un poquito más de tiempo. Con el Espíritu Santo, tiene que engrasar los lugares secos. De nuevo. Así que quiero decir de nuevo, con lo que esté lidiando, no tenga esa mentalidad de que no puedo. Manténgala de, sí puedo, esa mentalidad. Porque Dios siempre le da suficiente fe y suficiente gracia para hacer lo que necesita usted hacer. Diré eso de nuevo. Dios siempre le dará suficiente fe y suficiente gracia para hacer lo que sea que necesita hacer. Una vez más. Tal vez una vez más. Porque siento que hay algunos que estoy tratando de empujarles para que lo crean. Porque vean, esta es la cosa. No importa lo que Dios nos haya dado, si no creemos que lo tenemos, entonces para nosotros es como si no lo tuviéramos. Eso que dije es buenísimo. Piénselo. No importa lo que Dios nos ha dado. Si no creemos que lo tenemos para nosotros, es como si no lo tuviéramos. Amén. Así que aún como he estado hablando acerca de ser más consciente del hecho de que hay ángeles con uno todo el tiempo, pienso que al solo pensar eso le hará sentirse más seguro, más poderoso y con menos posibilidad de sentir que no puede hacer algo. En el Salmo 91 dice, él pondrá a sus ángeles a cargo de usted para defenderle, protegerle en todos sus caminos de obediencia y servicio. Los ángeles no le ayudarán a desobedecer a Dios. Pero si es una persona que está determinada a obedecer, entonces él dará ángeles para que le ayuden a hacerlo. Así que usted tiene toda la gracia y toda la fe que necesita para hacer lo que sea que es que tenga que hacer. Y si está en un matrimonio duro, que siente que Dios le ha dicho que permanezca ahí. Si tiene un hijo con necesidades especiales y en realidad usted lo quiere cuidar y hacer las cosas de la manera correcta, Dios no le dará a ese hijo sin darle la gracia para poder hacerlo. Y no le voy a decir que no tendrá días difíciles o duros, pero Dios siempre llegará. Y le dará justo lo que necesita, justo en el tiempo correcto. Yo oí un mensaje un tiempo atrás titulado La vida dura y buena. Por una mujer que estuvo en un accidente y tuvo un derrame cerebral y le pasaron diferentes cosas terribles. Y ella hizo un buen trabajo en hablar acerca de cómo su vida en realidad era dura, pero era realmente buena. Así que conozco una mujer con un hijo con necesidades especiales y sentí que debía compartir ese mensaje con ella. Así que le envié este mensaje y le dije, pienso que disfrutarás de esto. Sentí que Dios me dijo que te lo mandara. Y ella no es alguien con quien paso mucho tiempo ni la conozco bien. Solo que la conozco, conozco de ella. Y ella me envió un texto y me dijo, no tenías idea de qué tan oportuno fue eso para mí. Sentí que estaba a punto de rendirme y me ayudó. Así es que opera Dios. Vea, cuando siente que ya no puede tomar un paso más, Dios le enviará el aliento que necesita para ayudarle a hacer lo que debe hacer. Así que vivimos en este reino que, por causa de lo que quiero compartir hoy, le llamaremos el reino al revés. Porque tenemos leyes espirituales o principios por los que vivimos. Dios, no leyes como las del Antiguo Testamento, sino que hay una manera en que el reino opera. Y hay llaves para abrir el reino y la fe es la llave principal. Pero hay otras cosas que también son llaves y si las pone por obra, habrá un derramamiento de las promesas de Dios en su vida. Dios promete cuidar de usted financieramente, pero también dice, dé, dé para recibir. Así que, si no usa la llave del dar, ¡hola! Entonces no se sorprenda cuando termina con muchas necesidades en su vida que no son suplidas. O si no usa de sabiduría y tiene toda clase de tarjetas de crédito y deuda y no tiene disciplina con el dinero y compra toda clase de cosas que no necesita. No se sorprende si tiene problemas económicos. Saben, no podemos vivir como si no tuviéramos cerebros y esperar que Dios venga y nos saque de todo lo que nos hemos metido. Amén y amén. Y lo diré, amén, porque ustedes no quieren. Así que, en realidad vivimos en un reino que está al revés. La primera vez que prediqué este mensaje, la primera y única vez que prediqué esta serie entera, fue en actualidad 21 años atrás. Y pienso que es interesante que la palabra nunca envejece. Me gustaría comparar esto a lo que dije 21 años atrás y poder ver cuánto he crecido desde entonces. Y estoy segura que esta serie probablemente es diferente a la que prediqué 21 años atrás. Cuando prediqué esto, le titulé el reino al revés, que en actualidad está al derecho. Pero vean, el mundo nos ve y piensan que estamos al revés. Como cuando nada de lo que hace tiene sentido. Pero, para nosotros, nada de lo que ellos hacen tiene sentido, porque ya hemos hecho eso y hemos visto el resultado. Amén. Así que, la primera cosa que tiene que hacer entrar en la cabeza es que si va a disfrutar la vida del reino, es que todo lo que Dios le pida que haga no tendrá sentido. Dios tiene una matemática rara. Un Dios, tres personas. ¿En cuál economía es uno igual a tres o tres igual a uno? ¿No lo va a poder entender? ¿Por qué? Dios enviaría a su único hijo para morir por un montón de gente que aún estaban en pecado. A quienes no le importaba nada de él y que sufriera como sufrió. ¿Por qué haría eso? Yo, yo no entiendo tampoco, pero voy a ser como esos niñitos. Gracias. Amén. Solo para que puedan entender la enseñanza, por si no vieron esa parte del mensaje, subí a diez niños acá arriba, que no me conocían ni yo a ellos, y les di a cada uno dos dólares. Y todo lo que dijeron, todo lo que dijeron fue, gracias. Gracias. Entonces volví y les di a todos cinco dólares. Y el gracias se hizo fuerte. Gracias. Gracias. Y mientras más Dios hace por nosotros, más deberíamos levantar la voz. Gracias, 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 gracias. La actitud de gratitud es una de las mejores actitudes que uno puede tener. Así que vamos a ver algunos de los principios que están al revés, pero primero quiero hablarles un poco cerca de esta llave de la fe que abre el reino. Y yo quiero decirle que desate su fe. Me alegra que estoy predicando hoy de la fe porque le digo, hablaba con el pastor Mike durante el receso y nos conocemos hace 30 años. Así que él me conoció cuando aún estaba haciendo el estudio bíblico en la iglesia donde íbamos. Y estoy tan agradecida que aprendí acerca de la fe porque salí adelante en fe e hice tantas cosas que ahora miro atrás y pienso, ¿cómo fue que tuve el valor de hacer eso? ¿Qué fue lo que me hizo pensar que eso funcionaría? Pero vea, esa es la cosa. No estaba pensando con mi cabeza. Estaba caminando en lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón y hubo sacrificio en ello y no siempre fue fácil y no todos siempre estaban de acuerdo conmigo. De hecho, mucha gente pensaba que estaba loca y yo perdí amigos. Fui aislada por mi familia y no fue fácil. Pero solo porque usted o una persona quien conoce piensa que lo que usted hace no tiene sentido si Dios se lo puso en el corazón y lo hace por suficiente tiempo y aprende cómo operar en estos principios del reino, usted tendrá éxito. De veras. La fe es el poder que recibe dentro de usted y viene como un regalo de Dios. Pero tiene que oírlo. La fe tiene que ser desatada para que haga algún bien. Así que, de manera práctica, ¿cómo es que desatamos nuestra fe? Pues les daré tres formas simples. Orando y diciendo palabras llenas de fe porque son muy poderosas y por acción. Tomando acciones llenas de fe. Cuando Josué llevaba a los israelitas a través del Jordán para entrar a la tierra prometida, las aguas no se partieron hasta que metieron el pie. Y para algunos de ustedes lo único que está entre ustedes y el éxito es que tienen que meter el pie. A veces debemos soltar lo que ya tenemos para ver lo que podemos obtener. ¿Me escucharon? Imagínese a Abraham cuando Dios le dijo deja el lugar en donde estás. Deja tu familia y todo lo que conoces y vea un lugar que yo te mostraré. Mira, pensemos en un sentido práctico en eso. Que dejes todo lo que conoces y ya que estés en camino a donde vas te voy a mostrar a donde vas. Yo diría, señor, muéstrame y luego voy. Y él dijo, no, ve y te enseñaré. ¿Verdad? Y sabe, yo no voy a tomar el tiempo para contarles todas las historias, pero algunas de las cosas que hice por fe en realidad no tenían sentido. Así que debe entender que si en realidad va a ser victorioso en la vida del reino, vea, es que es que me hace tener, tengo como una ira santa y hay una ira santa y me hace tener ira santa al ver tantas personas porque yo era una de esas personas que aman, aman a Dios y recibieron a Cristo. Quiere hacer lo correcto, pero no sabe cómo operar en estos principios, no se le ha enseñado apropiadamente, no tiene que ir a la iglesia cada semana y que alguien le diga lo malo que es. Usted ya lo sabe. Nadie necesita machacárselo. Sabemos que somos imperfectos y que cometemos errores, pero necesita que le digan no solo quién es Cristo, sino quién usted es en Cristo. ¿Me entienden eso? ¿Quién es usted? Bueno, Él está sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios y estamos sentados con Él. Así que, la vida del reino, estoy aquí, pero también allá. Y si va a estar allá, bueno, ya está allá. Aunque no está allá, sí está allá. Y está allá en su corazón, pero estará allá en realidad a su debido tiempo. Vamos, yo puedo hablar en trabalenguas todo el día si quieren. Usted es santo. La Biblia dice que es santo, pero no actúa santo todo el tiempo, pero es santo porque hay santidad dentro de usted, solo que está en el proceso de obrar con el Espíritu Santo para que salga de su espíritu a su alma y hasta que la gente lo pueda ver. Es por eso que por tanto tiempo estaba tan confundida porque yo oía, eres la justicia de Dios en Cristo, pero entonces actuaba tan mal que tú eres santo, pero no actuaba santamente. Usted es esto y lo otro y tiene esto y que lo otro y nada de eso parecía ser realidad. Hasta que finalmente entendí en Filipenses 2 dice operen su propia salvación con temor y tembrón. No obramos por nuestra salvación, es un regalo de Dios a través de la fe, pero sí trabajamos con el Espíritu Santo para que obre eso en nosotros porque, ve, Cristo no puede llegar a vivir en usted a no ser que Él santifique su espíritu. Así que en su espíritu todo está pulido y bonito y no hay nada malo ahí. Está todo bien, pero tiene que salir y manifestarse. por eso trato de ayudarles, ayudarles a dar a luz como su partera. Entiendan eso. ¿Amén? Sí, gracias. Pero a veces cuando el dolor está tan fuerte que siente que no aguanta el doctor dice empuje y piensa nunca volveré a hacer esto otra vez. Pero entonces cuando tiene el bebé se le olvida todo el dolor y les digo, ¿sabe? yo tuve unos dolores de parto tratando de llegar de donde comencé a donde estoy hoy. Mire, yo tratando de aprender a someterme a mi marido con eso pensé que me moriría. Absolutamente que eso me mataría. Y les digo, yo tenía un buen esposo, ni siquiera tenía uno que era duro el poder someterme a él. Digo, Dave es bueno, pero yo tenía un espíritu de rebelión en mí por el dolor que tuve en mi niñez. Pero ¿sabe qué? Ahora que yo he dado a luz al sueño que Dios puso en mi corazón no me quedo sentada pensando cada día lo duro que fue me alegro de haber pasado por lo que pasé porque ahora le puedo ayudar a usted a pasar por lo mismo. Así que la fe debe ser desatada y eso pasa cuando oramos declaramos y tomamos acción. Escuche Santiago 5 del 15 al 16 y la oración de fe salvará al que está enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecados le serán perdonados. Cuando vea a la gente enferma no diga ay qué malo qué pena ore. Ore y si no es una situación donde puede orar con ellos ore por ellos. Por lo tanto confiesa en sus pecados uno al otro y ore el uno por el otro para que puedan ser sanados. Ahora oiga la oración de una persona justa tiene gran poder a medida que trabaja. La Biblia amplificada amo lo que dice dice la oración de un hombre justo hace que un tremendo poder esté disponible dinámico en su funcionamiento. así que la oración es una fuerza dinámica deberíamos orar todo el día orar por cosas pequeñas por cosas grandes orar por cosas que pensamos son posibles y también orar por cosas imposibles y ponerle atención a cómo Dios responde la oración y no olvida decir gracias. es asombroso digo solo en los últimos dos años pienso que he aprendido del poder de la oración más que en cualquier otro tiempo solo orando específicamente por cosas como la situación que les conté donde estaba en el hotel y todo el agua del piso se apagó y yo tenía que estar bañada para las siete si quería estar lista para estar acá a la hora que debería estar acá y cuando uno está en mi posición no puede faltar y no hubiera sido bueno si hubiera llegado tarde sin bañarme todos mis secretos hubieran sido expuestos no es tan bueno como se ve en televisión y oré específicamente Señor necesito que el agua regrese para las siete en punto a las seis cincuenta y nueve el plomero del hotel tocó la puerta ya hay agua gracias Jesús aleluya y no tengo tiempo para meterme en todo eso pero ¿cuántos saben que Dios sí contesta la oración? así que cuando vea la oración contestada no diga ¡ay qué suerte! ¡qué coincidencia! no recuerde que oró así que desata la fe al orar la oración de fe hace que tremendo poder sea disponible uno desata la fe al decir al confesar por eso es importante ser positivo y no negativo por eso es importante orar por algo y entonces darse la vuelta y hablar de eso como que nunca va a pasar honesta y verdaderamente nuestras palabras son muy muy importantes y no solo hablo de la doctrina de hablarlo y proclamarlo y reclamarlo y que lo que diga lo va a recibir hablo de ponerse de acuerdo con Dios con sus palabras estar de acuerdo significa decir lo mismo amén y debemos hablar la palabra más hablarla en voz alta cuando el diablo le mintió a Jesús Jesús le dijo escrito está y le respondió enseguida él no peleó con el diablo solo dijo escrito está porque él sabía que la palabra de Dios era más poderosa que las mentiras de Satanás vamos seamos más inteligentes despertemos pongamos atención el diablo nos está mintiendo todo el tiempo constantemente está tratando de desanimar derrotarnos hacer que nos rindamos y que nos demos por vencidos pero nos metemos en esta tierra de fantasía sin darnos cuenta que pasa Dios quiere que usted sea exitoso y Satanás que falle el diablo tiene un plan para su vida pero Dios uno mejor así que qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer bueno primero que nada es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas eso es mucho y la gente conoce de Jesús por primera vez su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años y son gratis miles de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios y sus vidas son cambiadas para siempre ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer Hand of Hope su aportación ayuda a alimentar a los niños construir pozos para agua limpia financiar hogares para niños proveer servicios médico y dental alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre de hecho 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente y somos diligentes en cada dólar invertido es explicado con detalles hacemos lo mejor para ser transparentes y estamos orgullosos de ser aprobados por el concilio evangélico de responsabilidad financiero y eso es lo que ser un colaborador juntos podemos lograr más mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo OUTES Sí, primeramente este yendo a estos viajes misioneros yo pensaba que yo iba a ser la única o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas dije, ah yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso pero y luego cuando fui a los viajes misioneros He ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. O podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan, cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he estado hablando acerca del reino de Dios, el cual es un reino invisible. Y la Biblia habla mucho en el nuevo testamento acerca del reino de Dios. Jesús, su primer mensaje fue, Jesús, su primer mensaje fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus discípulos pensaron que el reino de Dios se ha acercado. Y sus discípulos pensaron que ese reino iba a ser un reino terrenal, establecería un palacio con un trono y sería el rey. Él es el rey Jesús, pero es sobre un reino invisible. Y leímos hoy como Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y dijeron, bueno, Juan el Bautista, que eres Elías, diferentes profetas. Y él pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La roca de la cual hablaba era la roca de la fe. A cada hombre se le ha dado una medida de fe. Usted tiene fe. Aún si no es creyente, tiene fe. Tal vez la usa para lo incorrecto. Pero debe de tener fe para aún sentarse en una silla. Si no, tendría miedo de romperla, ¿verdad? Y la fe es una fuerza que mora dentro de uno. Y Dios le da a cada persona la cantidad que necesita para hacer lo que Él le ha llamado a hacer. O para estar en cualquier situación en que está. Tal vez está realmente en una situación difícil. Pero yo creo que Dios le dará la gracia para su ubicación. Amén. Y ¿sabe lo que pasa cuando tiene gracia para su ubicación? Puede hacer cosas que otra gente van a verle y pensar, no, no tengo idea cómo hace eso. Y aún así, usted tiene gracia para el lugar donde está. Dios nunca permite que venga más sobre nosotros de lo que podemos soportar. Y con cada tentación provee una salida. Y en realidad quiero animarle. Si está en un lugar difícil ahora, y su mente siempre quiere decir, no puedo hacerlo. ¿Ha escuchado eso? Ay, yo no puedo aguantar un día más aquí. Y mañana sigue, no puedo aguantar un día más acá. Y al otro día dice, en realidad Dios, no puedo soportar esto un día más. Pero usted puede hacer lo que sea que necesita hacer y aún disfrutar su vida. Porque cuando Dios le da la gracia, la gracia es equivalente a estar bien engrasado. ¿Sabe la gracia o el Espíritu Santo en la Biblia es a veces representado como aceite? Cuando tiene una máquina que está bien engrasada, se desliza, corre y funciona fácilmente. Y tenemos muchos aparatos de gimnasia en la casa, porque Dave y yo, ambos entrenamos. Y de vez en cuando tenemos que ponerle un poquito de aceite a diferentes partes, porque comienzan a hacer un sonido. O se endurecen. Y a veces cuando su vida se pone dura, todo lo que necesita, es un poquito más de tiempo. Con el Espíritu Santo, tiene que engrasar los lugares secos. De nuevo. Así que quiero decir de nuevo, con lo que esté lidiando, no tenga esa mentalidad de que no puedo. Manténgala de sí puedo, esa mentalidad. Porque Dios siempre le da suficiente fe y suficiente gracia para hacer lo que necesita usted hacer. Diré eso de nuevo. Dios siempre le dará suficiente fe y suficiente gracia para hacer lo que sea que necesita hacer. Una vez más. Tal vez una vez más. Porque siento que hay algunos que estoy tratando de empujarles para que lo crean. Porque vean, esta es la cosa. No importa lo que Dios nos haya dado, si no creemos que lo tenemos, entonces para nosotros es como si no lo tuviéramos. Eso que dije es buenísimo. Piénselo, no importa lo que Dios nos ha dado. Si no creemos que lo tenemos para nosotros, es como si no lo tuviéramos. Amén. Así que, aun como he estado hablando acerca de ser más consciente del hecho de que hay ángeles con uno todo el tiempo, Pienso que al solo pensar eso, le hará sentirse más seguro, más poderoso, y con menos posibilidad de sentir que no puede hacer algo. En el Salmo 91 dice, Él pondrá a sus ángeles a cargo de usted para defenderle, protegerle en todos sus caminos de obediencia y servicio. Los ángeles no le ayudarán a desobedecer a Dios. Pero si es una persona que está determinada a obedecer, entonces Él dará ángeles para que le ayuden a hacerlo. Así que, usted tiene toda la gracia y toda la fe que necesita para hacer lo que sea que es que tenga que hacer. Y si está en un matrimonio duro, que siente que Dios le ha dicho que permanezca ahí, si tiene un hijo con necesidades especiales, y en realidad usted lo quiere cuidar y hacer las cosas de la manera correcta, Dios no le dará a ese hijo sin darle la gracia para poder hacerlo. Y no le voy a decir que no tendrá días difíciles o duros, pero Dios siempre llegará y le dará justo lo que necesita, justo en el tiempo correcto. Yo oí un mensaje un tiempo atrás titulado, La vida dura y buena, por una mujer que estuvo en un accidente y tuvo un derrame cerebral, y le pasaron diferentes cosas terribles. Y ella hizo un buen trabajo en hablar acerca de cómo su vida en realidad era dura, pero era realmente buena. Así que, conozco una mujer con un hijo con necesidades especiales y sentí que debía compartir ese mensaje con ella. Así que, le envié este mensaje y le dije, pienso que disfrutarás de esto, sentí que Dios me dijo que te lo mandara. Y ella no es alguien con quien paso mucho tiempo, ni la conozco bien, solo que la conozco, conozco de ella. Y ella me envió un texto y me dijo, no tenías idea de qué tan oportuno fue eso para mí, sentí que estaba a punto de rendirme y me ayudó. Así es que opera Dios. Vea, cuando siente que ya no puede tomar un paso más, Dios le enviará el aliento que necesita para ayudarle a hacer lo que debe hacer. Así que, vivimos en este reino que, por causa de lo que quiero compartir hoy, le llamaremos el reino al revés. Porque tenemos leyes espirituales o principios por los que vivimos. No leyes como las del Antiguo Testamento. Pero, sino que hay una manera en que el reino opera. Y hay llaves para abrir el reino. Y la fe es la llave principal. Pero hay otras cosas que también son llaves. Y si las pone por obra, habrá un derramamiento de las promesas de Dios en su vida. Dios promete cuidar de usted financieramente. Pero, también dice, dé, dé para recibir. Así que, si no usa la llave del dar, ¡hola! Entonces, no se sorprenda cuando termina con muchas necesidades en su vida. Que no son suplidas. O si no usa de sabiduría y tiene toda clase de tarjetas de crédito y deuda y no tiene disciplina con el dinero y compra toda clase de cosas que no necesita. No se sorprende si tiene problemas económicos. Saben, no podemos vivir como si no tuviéramos cerebros. Y esperar que Dios venga y nos saque de todo lo que nos hemos metido. Amén y amén. Y lo diré, amén. Porque ustedes no quieren. Así que... En realidad, vivimos en un reino que está al revés. La primera vez que prediqué este mensaje, la primera y única vez que prediqué esta serie entera, fue, en actualidad, 21 años atrás. Y pienso que es interesante que la palabra nunca envejece. Me gustaría comparar esto a lo que dije 21 años atrás y poder ver cuánto he crecido desde entonces. Y estoy segura que esta serie probablemente es diferente a la que prediqué 21 años atrás. Cuando prediqué esto, le titulé el reino al revés, que en actualidad está al derecho. Pero vean, el mundo nos ve y piensan que estamos al revés. Como cuando nada de lo que hace tiene sentido. Pero para nosotros, nada de lo que ellos hacen tiene sentido, porque ya hemos hecho eso y hemos visto el resultado. Amén. Así que, la primera cosa que tiene que hacer entrar en la cabeza es que si va a disfrutar la vida del reino, es que todo lo que Dios le pida que haga no tendrá sentido. Dios tiene una matemática rara. Un Dios, tres personas. ¿En cuál economía es uno igual a tres o tres igual a uno? ¿No lo va a poder entender? ¿Por qué? Dios enviaría a su único hijo para morir por un montón de gente que aún estaban en pecado. A quienes no le importaba nada de él y que sufriera como sufrió. ¿Por qué haría eso? Yo, yo no entiendo tampoco, pero voy a ser como esos niñitos. Gracias. Amén. Solo para que puedan entender la enseñanza, por si no vieron esa parte del mensaje, subí a diez niños acá arriba que no me conocían ni yo a ellos y les di a cada uno dos dólares. Y todo lo que dijeron, todo lo que dijeron fue, gracias, gracias. Entonces volví y les di a todos cinco dólares. Y el gracias se hizo fuerte. Gracias. Gracias. Y mientras más Dios hace por nosotros, más deberíamos levantar la voz. Gracias, 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 gracias. La actitud de gratitud es una de las mejores actitudes que uno puede tener. Así que vamos a ver algunos de los principios que están al revés, pero primero quiero hablarles un poco acerca de esta llave de la fe que abre el reino. Y yo quiero decirle que desate su fe. Me alegra que estoy predicando hoy de la fe porque le digo, hablaba con el pastor Mike durante el receso y nos conocemos hace 30 años. Así que él me conoció cuando aún estaba haciendo el estudio bíblico en la iglesia en donde íbamos. Y estoy tan agradecida que aprendí acerca de la fe porque salí adelante en fe e hice tantas cosas que ahora miro atrás y pienso, ¿cómo fue que tuve el valor de hacer eso? ¿Qué fue lo que me hizo pensar que eso funcionaría? Pero vea, esa es la cosa. No estaba pensando con mi cabeza. Estaba caminando en lo que el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Y hubo sacrificio en ello. Y no siempre fue fácil. Y no todos siempre estaban de acuerdo conmigo. De hecho, mucha gente pensaba que estaba loca. Y yo perdí amigos. Fui aislada por mi familia. Y no fue fácil. Pero solo porque usted o una persona a quien conoce piensa que lo que usted hace no tiene sentido, si Dios se lo puso en el corazón y lo hace por suficiente tiempo y aprende cómo operar en estos principios del reino, usted tendrá éxito. La fe es el poder que recibe dentro de usted y viene como un regalo de Dios. Pero, tiene que oírlo, la fe tiene que ser desatada para que haga algún bien. Así que, de manera práctica, ¿cómo es que desatamos nuestra fe? Pues, les daré tres formas simples. Orando y diciendo palabras llenas de fe, porque son muy poderosas. Y por acción. Tomando acciones llenas de fe. Cuando Josué llevaba a los israelitas a través del Jordán para entrar a la tierra prometida, las aguas no se partieron hasta que metieron el pie. Y para algunos de ustedes, lo único que está entre ustedes y el éxito es que tienen que meter el pie. A veces debemos soltar lo que ya tenemos para ver lo que podemos obtener. ¿Me escucharon? Imagínese a Abraham cuando Dios le dijo, Deja el lugar en donde estás. Deja tu familia y todo lo que conoces. Y vea un lugar que yo te mostraré. Mira, pensemos en sentido práctico en eso. Que dejes todo lo que conoces y ya que estés en camino a donde vas, te voy a mostrar a donde vas. Yo diría, señor, muéstrame, y luego voy. Y él dijo, no, ve y te enseñaré. ¿Verdad? Y sabe, yo no voy a tomar el tiempo para contarles todas las historias, Pero algunas de las cosas que hice, por fe, en realidad no tenían sentido. Así que debe entender que si en realidad va a ser victorioso en la vida del reino, vea, es que... Es que me hace tener, tengo como una ira santa, y hay una ira santa. Y me hace tener ira santa al ver tantas personas, porque yo era una de esas personas que aman, aman a Dios y recibieron a Cristo. Quiere hacer lo correcto, pero no sabe cómo operar en estos principios. No se le ha enseñado apropiadamente. No tiene que ir a la iglesia cada semana y que alguien le diga lo malo que es. Usted ya lo sabe. Nadie necesita machacárselo. Sabemos que somos imperfectos y que cometemos errores, pero necesita que le digan no solo quién es Cristo, sino quién usted es en Cristo. ¿Me entienden eso? ¿Quién es usted? Bueno, él está sentado en lugares celestiales a la diestra de Dios, y estamos sentados con él. Así que, la vida del reino, estoy aquí, pero también allá. Y si va a estar allá, bueno, ya está allá. Aunque no está allá, sí está allá. Y está allá en su corazón, pero estará allá en realidad a su debido tiempo. Vamos, yo puedo hablar en trabalenguas todo el día, si quieren. Usted es santo. La Biblia dice que es santo, pero no actúa santo todo el tiempo. Pero es santo, porque hay santidad dentro de usted. Solo que está en el proceso de obrar con el Espíritu Santo para que salga de su espíritu a su alma y hasta que la gente lo pueda ver. Es por eso que por tanto tiempo estaba tan confundida, porque yo oía, eres la justicia de Dios en Cristo, pero entonces actuaba tan mal. Que tú eres santo, pero no actuaba santamente. Usted es esto y lo otro, y tiene esto y que lo otro, y nada de eso parecía ser realidad. Hasta que finalmente entendí. En Filipenses 2 dice, operen su propia salvación con temor y tembrón. No obramos por nuestra salvación, es un regalo de Dios a través de la fe. Pero sí trabajamos con el Espíritu Santo para que obre eso en nosotros. Porque, ve, Cristo no puede llegar a vivir en usted a no ser que Él santifique su espíritu. Así que, en su espíritu todo está pulido y bonito y no hay nada malo ahí. Está todo bien, pero tiene que salir y manifestarse. Por eso, trato de ayudarles. Ayudarles a dar a luz como su partera. Entiendan eso. ¿Amén? Sí, gracias. Pero a veces, cuando el dolor está tan fuerte que siente que no aguanta, el doctor dice, empuje. Y piensa, nunca volveré a hacer esto otra vez. Pero entonces, cuando tiene el bebé, se le olvida todo el dolor. Y les digo, ¿sabe? Yo tuve unos dolores de parto tratando de llegar de donde comencé a donde estoy hoy. Mire, yo tratando de aprender a someterme a mi marido. Con eso pensé que me moriría. Absolutamente que eso me mataría. Y les digo, yo tenía un buen esposo. Ni siquiera tenía uno que era duro. El poder someterme a él. Digo, David es bueno. Pero yo tenía un espíritu de rebelión en mí por el dolor que tuve en mi niñez. Pero, ¿sabe qué? Ahora que yo he dado a luz al sueño que Dios puso en mi corazón, no me quedo sentada pensando cada día lo duro que fue. Me alegro de haber pasado por lo que pasé. Porque ahora le puedo ayudar a usted a pasar por lo mismo. Así que la fe debe ser desatada y eso pasa. Cuando oramos, declaramos y tomamos acción. Escucha Santiago 5 del 15 al 16. Y la oración de fe salvará al que está enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Cuando vea a la gente enferma, no diga, ¡ay, qué malo, qué pena! ¡Ore! ¡Ore! Y si no es una situación donde puede orar con ellos, ¡ore por ellos! Por lo tanto, confiesa en sus pecados uno al otro. Y ore el uno por el otro para que puedan ser sanados. Ahora, oiga, la oración de una persona justa tiene gran poder a medida que trabaja. La Biblia amplificada, amo lo que dice, 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 la oración de un hombre justo hace que un tremendo poder esté disponible, dinámico en su funcionamiento. Así que la oración es una fuerza dinámica. Oiga, deberíamos orar todo el día. Orar por cosas pequeñas, por cosas grandes, orar por cosas que pensamos son posibles, y también orar por cosas imposibles. Y ponerle atención a cómo Dios responde a la oración y no olvidar decir gracias. Es asombroso. Digo, solo en los últimos dos años pienso que he aprendido del poder de la oración más que en cualquier otro tiempo. Solo orando específicamente por cosas como la situación que les conté donde estaba en el hotel y toda el agua del piso se apagó. Y yo tenía que estar bañada para las siete si quería estar lista para estar acá a la hora que debería estar acá. Y cuando uno está en mi posición no puede faltar. Y no hubiera sido bueno si hubiera llegado tarde, sin bañarme. Todos mis secretos hubieran sido expuestos. No es tan bueno como se ve en televisión. Y oré específicamente, Señor, necesito que el agua regrese para las siete en punto. A las seis cincuenta y nueve. El plomero del hotel tocó a la puerta. ¡Ya hay agua! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! Y no tengo tiempo para meterme en todo eso, pero ¿cuántos saben que Dios sí contesta la oración? Así que cuando vea la oración contestada, no diga, ¡ay, qué suerte! ¡Qué coincidencia! No, recuerde que oró. Así que desata la fe al orar. La oración de fe hace que tremendo poder sea disponible. Uno desata la fe al decir, al confesar. Por eso es importante ser positivo y no negativo. Por eso es importante orar por algo y entonces darse la vuelta y hablar de eso como que nunca va a pasar. Honestad y verdaderamente, nuestras palabras son muy, muy importantes. Y no solo hablo de la doctrina de hablarlo y proclamarlo y reclamarlo y que lo que diga lo va a recibir. Hablo de ponerse de acuerdo con Dios con sus palabras. Estar de acuerdo significa decir lo mismo. ¿Amén? Y debemos hablar la palabra más, hablarla en voz alta. Cuando el diablo le mintió a Jesús, Jesús le dijo, ¡escrito está! Y le respondió enseguida. Él no peleó con el diablo, solo dijo, ¡escrito está! Porque él sabía que la palabra de Dios era más poderosa que las mentiras de Satanás. Vamos, seamos más inteligentes, despertemos, pongamos atención. El diablo nos está mintiendo todo el tiempo. Constantemente está tratando de desanimar, derrotarnos, hacer que nos rindamos y que nos demos por vencidos. Pero nos metemos en esta tierra de fantasía sin darnos cuenta qué pasa. Dios quiere que usted sea exitoso y Satanás que falle. El diablo tiene un plan para su vida, pero Dios uno mejor. Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar el tiempo en los medios para que el evangelio pueda proclamarse a dos terceras partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión. Y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Su participación ayuda a hacer 12 conferencias todos los años. ¡Y son gratis! Minas de personas escuchan el evangelio y se conectan con Dios. Y sus vidas son cambiadas para siempre. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médicos y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiero. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más. Mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Pero luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. O podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos. Que, ah, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso. Ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Esperamos que hayas disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por ver el video.